Buenos días jóvenes estudiantes, les habla el profesor Darwin del curso de Lenguaje. En esta oportunidad les voy a enseñar el tema del lenguaje, es decir, vamos a definir qué es el lenguaje. A ver, observemos aquí el papelógrafo. La Real Academia de la Lengua Española, o sea, RALE, lo define como un conjunto de signos articulados con el que el ser humano expresa sus sentimientos y sus emociones. Así es, lo define la Real Academia de la Lengua Española. El lingüista Carle lo define como la capacidad de las personas, como la capacidad de las personas para comunicarse con los demás, mediante signos orales o escritos. Y el lingüista Edward Sapir lo define como método exclusivo del hombre. Método exclusivo del hombre. Y no involuntario de comunicar ideas, emociones o deseos, por medio de un sistema de símbolos producidos de manera automática. Entonces, como pueden ver aquí, hay tres definiciones sobre lo que es el lenguaje. Por lo tanto, vamos a concluir una definición. El lenguaje es un producto social y una facultad exclusiva del ser humano, surgido de la necesidad de comunicarse y que se puede expresar mediante signos orales o escritos. En resumen, es una capacidad inherentemente humana. Vamos a ver algunas de las características que tiene el lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje es racional, tiene como base el pensamiento. El lenguaje es racional además porque necesita de una coherencia lógica en sus enunciados. Por eso decimos que es racional. Otra de las características que tiene el lenguaje es universal. Desde luego porque todos los seres humanos lo usamos, independientemente de su diferencia idiomática, diferencia cultural o diferencia geográfica. Donde vayamos, todos los seres humanos usamos el lenguaje para comunicar. Otra de las características que tiene el lenguaje es que es biarticular. Significa que tiene doble articulación. La primera articulación se refiere básicamente a los fonemas. Los fonemas son mínimas unidades significativas. Mínimas unidades significativas sonoras. Son de carácter abstracto. ¿Y cómo, cómo... ¿Por qué decimos que son mínimas unidades significativas? Porque sirven para formar otras palabras. Un ejemplo. Tengo cuatro unidades significativas. O sea, tengo acá cuatro fonemas. La P, la A, la L y la A. Bueno, en este caso sería uno, dos, tres fonemas. Porque la A ya se repite. Tres fonemas. Cada una de ellas es una unidad significativa. Es capaz de crear otras palabras. Voy a cambiar el fonema, este fonema P, ¿ya? Es un fonema bilabial, ¿ya? Y lo voy a cambiar para formar otro, otro significado. Por ejemplo. Tala. Tala. Basta que haya cambiado solamente un fonema para cambiar el significado. Voy a cambiar otro. Pero voy a cambiar el último fonema. Palo. Se dieron cuenta que basta que cambie un fonema, cambia el significado de la palabra. Entonces, por eso se definen a los fonemas como mínimas unidades significativas. Ahora, la unión de estos fonemas forma otra estructura un poquito mayor, que se llaman los morfemas. Por ejemplo, acá yo tengo, digamos, la palabra perrito. Esta palabra perrito, haciendo un análisis morfológico, nos damos cuenta que esta primera parte que le he colocado a mayúscula, ¿ya? Es la raíz. Es decir, el morfema léxical. Es la raíz. Donde se alberga el significado que tiene la palabra. Entonces, tenemos el morfema léxical. Ya les dije que es la raíz. Este morfema que está aquí, es un morfema derivativo que indica diminutivo. ¿Ok? Morfema derivativo. Morfema derivativo. Derivativo. Que indica pequeño, chiquito, diminuto. ¿Ok? Y este morfema que está aquí, es un morfema flexivo. Que básicamente indica el género y el número. ¿Ok? Entonces tenemos aquí un morfema flexivo. Entonces, como pueden ver, a eso se refiere la biarticulación. Doble articulación. Doble articulación. Por un lado los fonemas, mínimas, unidades significativas. Y por el otro lado, los morfemas. Muy bien. Otra de las características que tiene el lenguaje es de ser innato. Bueno, esta es una de las posturas. De las posturas sobre el lenguaje. ¿Qué nos dice esta característica? ¿Por qué se le considera innato? Porque el lenguaje ya está plasmado en la estructura genética. Es decir, ya hemos nacido con esta capacidad. Entonces, por eso se dice que es innato. Producto de la evolución humana. Y otra de las características también del lenguaje, que también lo sostienen algunos lingüistas, es que es aprendido. ¿Qué nos dice? Que nacemos como si fuéramos una hoja en blanco. Sin nada. Totalmente en blanco. En blanco. ¿Y cómo lo aprendemos? Con la interacción social. Mientras interactuamos con los demás, vamos llenando esas hojas en blanco. La vamos llenando. Esa es otra postura. Es la postura de los estructuralistas. Que el lenguaje es aprendido. Producto de la interacción social. Muy bien. Entonces, queridos alumnos, esta es nuestra primera clase virtual. Ya hemos visto lo que es el lenguaje. La definición que es sobre el lenguaje. ¿Qué características tiene el lenguaje? Ya en nuestra siguiente oportunidad, ya vamos a ver algunas definiciones, como el habla, como el dialecto, como el sociolecto, entre otras definiciones más, para aprender a diferenciar. Muy bien, chicos. Ya les... Hasta aquí con las clases. Y les voy a dejar unas preguntas para que ustedes investiguen. Ya. Hasta la próxima. Cuídense bastante. Chao.